¿Te acuerdas que te dije que iba a hacer un vlog? Ajá, lo estoy haciendo Grabando ¿Ya vamos a ver la película? No, vamos a hacer un vlog Que va a tener que subir el miércoles El miércoles es San Valentín ¿Y qué quieres que haga? ¿Cuánto tenemos de novios? ¿Seis años? Bueno, si no, ¿vamos a cumplir seis años? Vamos a cumplir seis años Ya tenemos seis años Puntos menos para el muchacho Porque piensa que apenas vamos a cumplir seis ¿Qué consejos les puede dar a las personas? ¿Consejos de? Eh, güey, pues tengo seis años con mi morra O sea, ya he pasado todos los problemas ¿Y cómo aguantar? Sí Híjole Creo que va muy de la mano a A querer estar ahí porque Sí, ¿verdad? Sí, porque O sea, no se puede arreglar todo si no quieres estar ahí No, porque si hay ratos donde No hay que anillo aguantarte O sea, por ejemplo, hoy me cagas Hoy te cago Bueno, hoy no Hoy te iba a hacer un chingo de cosas Ayer, ayer, ayer Yo también te iba a ti Ayer y antier Hoy te cagaste conmigo No me cagé contigo Me cagé con la vida Bueno, no te quedas conmigo No me cagé contigo Arturo me ayudó hoy muy lindamente A poner lo que va a ser mi estudio Me molesté con la vida, no con él Porque yo lo quería de que hoy O sea, y si las cosas no salen como yo quiero Me cago No me cagé con él Entonces él pensó que me había cagado con él Y nos enojamos Pero ya después se nos pasó Porque le expliqué que no era con él Le pedí una disculpa Y lloré ¿De acuerdo? Y lloré Siempre llorar ganas ¿Sí ganó cuando lloró? Porque ganó una lastre ¿No? No, no ¿Qué consejos le das a la gente? ¿Cómo le hicimos para tener tanto tiempo? Pues sí, es un poquito Bueno, no un poquito Es un muchito de De la neta Querer estar ahí Si quieres estar ahí Vas a saber cómo arreglar las cosas Por más difíciles que sean ¿Crees que hay cosas que no se puedan arreglar? ¿O crees que todo se puede arreglar? Pues depende de la persona Hay gente que quiere Que eso suceda Y lo logran Pero Pues sí, sí creo que hay cosas Que a la mejor no pueden Pero creo que en nuestra parte Ha sido así O sea Pues el querer estar ahí Y dices Chingada madre, güey Pues sí, sí, está cagón Y creo que los problemas fuertes Si hemos como Respetado los acuerdos Y ¿Qué más quieres saber? ¿Soy una persona ultra graciosa? Más o menos Bueno, hay cosas que sí Pero hay cosas que no tanto Yo no me considero una persona graciosa Siento que yo no tengo chiste en la vida Pero hay personas que me dicen que doy risa Tú siempre le digo a Arturo Soy una persona ultra graciosa Y el vato dice que Claro que no Algo pasó Que estaba grabando con mi celular Y se me llenó la memoria Entonces Perdimos mucha plática De lo que estábamos hablando El punto es Que dice Arturo Que disfruten a su pareja Que se la pasen chido en San Valentín Que apoya mi Mi trip Y mi visión De maquillar Y hacer videos No me acuerdo De que tanto hablamos ¿Quién te mandó a grabar? Pues que se llenó la memoria O no tengo pila O no tengo memoria Creo que En ninguna parte del video Vas a salir A menos de que esté parado el celular Solo se ve tu pecho O algo así Y tu tatuajote ¡Ay! Oh yeah Es que no puedo O sea, grabar la estufa Y grabar Esto es muy alto Entonces sale el estufa O sale el estufa Lo que quieres es que salga ¿Usted es la buena? Todo más que nada Porque es un trabajo ¿Qué vamos a hacer al cenar? Carnita deshebrada Cenar San Valentín Aprendí a cocinar con amor Porque Arturo vive suerte Ella me gusta como cocina Hacer promoción a la Ramos Para ver si nos mandan cosas Cuando la gente te pregunta ¿Y cuándo se van a casar? ¿Qué le dices? Hay mucha gente que pregunta De nada Les digo que Que le den suave O sea, sí nos vamos a casar En algún momento Pero no ahorita Creo que tú quieres que salga así Porque tú no sales No te importa No pasa nada Tú vas a salir ¿Por qué no puedo grabarte? Petocho Cuando te preparas También lo haces así Bien chilero Pues porque es tu culpa Yo le iba a salir del viernes ¿Ya me dijiste nada? No, pues en el viernes ¿Cuándo te iba a decir? Mucha pinche risa O sea, vamos No hay que echarle mentiras A las novias, ¿eh? Para que te pan ¿Te gustó más con el pelo largo O con el pelo corto? Al principio no me gustaba Tan cortito No fue como que Chinga madre Pero sí decía Me gusta más largo ¿Y ahorita ya? Ya O sea, como que Ya encontraste el punto cortito O sea, no tan cortito Solo Cortito Cortito, sí ¿Quieres platicarte Cómo nos conocemos? Ajá Bien ¿Cómo nos conocemos a ver? ¿Te acuerdas tú? Obviamente me acuerdo yo ¿Tú puedes platicarlo? Estábamos bien chiquitillos Digamos que como Doce años Más o menos, sí Nuestros papás trabajan en la uni Y yo recreativo Como una superquintota Sí Y resultó que ese día Pues su papá Y mi papá Pues se llevaron a la familia ¿No? Y de chiquillos creo que Nos tomamos en una alberca Ahí En el bosque mágico Y luego creo que Te pedí el teléfono El messenger Nos conocimos en las albercas Realmente En la prestación de la uni Y Arturo tiene el pelo chino O sea, extremadamente chino Y lo tenía largo Entonces yo me acerqué A decirle Amigo ¿Te puedo tocar tu cabello? Y en ese momento Fue a la primera vista Me dijo que sí Estuve bien loco ¿Verdad? Bien chiquitillos Nos conocimos Y luego Hasta cuando nos volvimos a ver En la prepa Fue que tuvimos contacto Otra vez ¿No? Y como que platicábamos Por messenger Y todo Y en la facu Ya pues cuando volvimos a Pues ya empezamos a salir A salir Y hasta ahorita Aguantándote Yo a él Esto no está aguantada Mira Te está haciendo escenar ¿Tú crees que el 14 de febrero Se debe celebrar? No sé El cindurado Pues sí O sea En ocasiones Se debe celebrar ¿No? Siento que es más Como tiene un poquito ¿No? O sea, siento que Una vez que vas a avanzar Una relación Depende Depende Si a tus festividades Dejan de importar Siento que depende También mucho O sea Las morras Son como más De festejar Pero O sea Siendo vato Te toca regalar A las morras también Nada Nada Lo mismo Lo mismo Y luego Terminas haciendo más gasto Por pagar la cena Sí Se paga la cena Pero ahí va O sea Creo que Como por me va avanzando Una relación Pierde como importancia Un corazón No No es un corazón Porque son más importantes En la vida Como cenar juntos Ya es más Como que el tiempo Que compartes Con la persona No me ha pasado esto Es que sos nervioso No, no, no O sea ¿Qué crees que es importante? O sea ¿Qué detalles Crees que es importante Como mantener? Es que a las morras Les encanta Los regalos Como quieran O sea Los detalles Sí ayudan Pero Comunicación No perder comunicación O sea Creo que es muy importante Poder Cotorrear con tu pareja Sobre Qué te gusta Qué no te gusta Para llegar Como a puntos intermedios En cuanto a Cómo llevar la relación Y sabes Que siento también Que es como Platicar como Tus metas de futuro ¿Eso te gusta? Si son una pareja nueva Y A lo mejor El vato Su plan a futuro Es seguir en la fiesta No tienes que tener La misma meta No No la misma meta Pero es como que Eh wey O sea Quiero ser alguien Exitoso en la vida Tú quieres ser alguien Exitoso en la vida Yo quiero ser alguien Exitoso en la vida ¿Vas para allá? Espero que sí ¿Tú quieres ser alguien Exitoso en la vida? Talmente ¿Ves? Bueno Como ya vamos a tener Nuestra cena de San Valentín Ya nos vamos Voy a subir una encuesta A Instagram Pero también Pónganme por aquí Si les gustaría ver Algún blog semanal O cada 15 días O cada mes Sobre nosotros Haciendo nada A lo mejor Arturo les puede dar Consejos sobre relaciones Yo wey Sobre qué hacer Y qué no hacer Porque tiene una novia Muy piqui Y pues ya la aguantó Seis años Entonces algo bueno Tiene que estar haciendo El muchacho Chao Entonces Espero que les haya gustado Este video Si es así No olviden darle un like Una manita arriba Mandarle saludos a Arturo Y pues nada Nos vemos a la próxima Bye bye ¿Quieres decir bye bye? ¿Cómo es? No, sí, bye bye Nada más Bye bye Pero puedes decir hola, sí Hola Hola Hola